El titular de la Jurisdicción Sanitaria 5, Juan Jesús Martínez García, recordó que la estrategia Planet U constituye un proceso de prevención primaria diseñada para influir a largo plazo en las comunidades con el objetivo de reducir el consumo de drogas en los jóvenes mediante la creación de un entorno saludable. En Salamanca, con la aplicación de la encuesta Juventud y Bienestar 2021 a 3.587 jóvenes de tercer grado de las 61 escuelas secundarias, telesecundarias públicas y privadas en zonas urbanas y rurales del municipio, fue posible conocer el estado de los factores de riesgo. Informó que actualmente el equipo Planet U municipal está trabajando en las comunidades de Cerro Gordo, Loma de San Antonio y Loma de Flores, que fueron consideradas como prioritarias por los factores de riesgo que presentan, formando coaliciones comunitarias, que son mesas de trabajo conformadas por adultos de la comunidad, como padres de familia, líderes comunitarios, delegados, maestros, con la finalidad de reeducar, capacitar y facultar de herramientas emocionales, sociales, deportivas y recreativas a sus integrantes. Entre las actividades más destacadas que se han realizado en la colaboración con Planet U, destaca la carrera atlética Loma de Flores y gracias al compromiso de los padres de familia, se ha logrado fomentar actividades extracurriculares con la creación de un grupo musical en la telesecundaria 150 y la formación de equipos deportivos. En la comunidad de Cerro Gordo, se ha concientizado a más de 100 padres de familia. Un trabajo similar se está comenzando en la comunidad de Valtierrilla, en trabajo colaborativo con César Valtierrilla y Centros Guanajuato Contigo Sí. Meganoticias